¡Puyo de la Lega! Cuando nosotros entendemos que este es un deporte colectivo, cuando hay mística, porque créanme, ninguna de las universidades que va a llegar allá viene de un territorio tan difícil como el nuestro. Pero cuando los orígenes de uno son difíciles, de familias que hacen un esfuerzo para que ustedes estén aquí o de ustedes mismos que les ha tocado rebuscarse la vida y batallar con eso, no importa si luego en el campo no tienen los últimos guayos, los guayos no juegan, juegan el talento que tienen ustedes, los pies no juegan, juegan la cabeza y juegan el corazón, porque eso gobiernan todos. Recuerden que cuando vuelvan son el ejemplo de los muchachos que luego siguen. Así que esta bandera pesa bastante, representa mucho, porque ese escudo, ese nombre Universidad del Magdalena transforma vidas y su vida no va a ser la misma después de que vuelvan. Con deseos de triunfo, la selección masculina de fútbol 11 de la Universidad del Magdalena viajó a Punta del Este en Uruguay para representar al país en los Juegos Internacionales Universitarios FISU América. Un sinfín de sensaciones que es casi que imposible de explicar. Pues vamos con todas, la idea es representar bien a la universidad, al país, de parte de nosotros vamos a darla a todas. Un ímpetu que tenemos y es el hecho de no confiarnos, de pronto de ese don que nos regaló Dios, de ese talento que tenemos, sino siempre ser aguerridos, siempre estar un pasito adelante. Un y Magdalena iniciará su participación este viernes 24 de mayo, cuando enfrente a la Universidad Paulista de Brasil. Las dos selecciones integran el Grupo 1 junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de la República Udelar de Uruguay. Tenemos representantes casi que de todos los programas haciendo parte de este gran grupo que día a día se prepara incondicionalmente para dejar siempre nuestro escudo y los colores de nuestra universidad y de nuestro país en alto.